Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de AutoScout24. Estamos en la presentación del nuevo Suzuki Vitara y me acompaña el presidente de Suzuki España, Juan López Frade. Hola Juan. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a tratar un poco de desgranar para nuestros seguidores los cambios y novedades del nuevo Suzuki Vitara. A ver, yo veo estéticamente pocas cosas. ¿Qué cambios reales hay que no se perciban tanto? Bueno, hay cambios estéticos exteriores. El grupo de faros sobre todo trasero que incorpora leds y un nuevo diseño. Una nueva parrilla delantera, nuevo diseño de llantas. Pero quizá donde más se aprecia todo es en el interior. En el interior. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué cambios hay? Bueno, partimos por un nuevo diseño de asientos, unas nuevas tapicerías y sobre todo quizá lo más reseñable es todo el panel de instrumentos, que es absolutamente nuevo con muchísima más información. El cuadro de relojes. Efectivamente. Tiene una nueva pantalla, ¿no? Sí, tiene una pantalla que es muy divertida, que te da mucha información de todo lo que está ocurriendo con el coche, los modos de conducción que llevas, 4x2, 4x4, si estás en la nieve pues también te lo indica. Y luego pues tiene todo un sistema de seguridad que te los va marcando todos. Vale, si quieres, iba a ir a motores, pero si quieres, esos sistemas de seguridad están disponibles, pero no en la versión básica, sino en la GLE, que es la intermedia. Sí, eso es. ¿Cuáles son? ¿Qué novedades aporta esta nueva generación de Vitara en cuanto a seguridad preventiva? Bueno, todos los que teníamos antes eran control de velocidad de crucero adaptativo, pero ahora la verdad es que se han incorporado muchos más, como es el reconocimiento de señales, como es el aviso por cambio de carril, es decir, muchos más, hasta siete nuevos que hemos incorporado en el vehículo. Vale, también cambian motores, adiós motores diésel, que bueno, hasta principios de año estabais vendiendo un 30%, ¿no? Pero bueno, Japón ha dicho que adiós, ¿solo gasolinas? ¿Cuáles son? Bueno, dos motores gasolina puramente Suzuki, fabricados por Suzuki, lo cual nos da una muestra de fiabilidad, 1.0 turbo, que es lo que se está llevando ahora, motores pequeños, de pequeña afinidad a turbo, y 1.4, que es el que ya teníamos antes. ¿El 1.4 es atmosférico o turbo? Es turbo también. Los dos turbo. Los dos turbo. ¿111 y 140 caballos? 140 caballos, efectivamente. Y luego además también habéis hecho una gran combinación en cuanto a que puedan tener tracción delantera o las cuatro ruedas, cambio automático o manual en ambos motores, ¿no? Eso es, efectivamente. La de Suzuki es 4x4, y el Vitar antiguo, pues así es. Entonces, ahora las modas cambian, ya no es con reductora, pero bueno, tiene algo parecido a una reductora también en el modo lock, pero en cualquier caso nosotros nos centramos mucho en el 4x4. Vale, entonces esperáis que la mayoría de las ventas sean ese 4x4, ¿y el sistema Allgrip tiene alguna mejora con respecto a la anterior? No es exactamente la que teníamos antes, no ha mejorado en eso nada, que ya es muy buena, pero no ha habido ninguna mejora. Vale, situamos este coche, la verdad es que por su tamaño, 4,6 metros más o menos, tiene rivales Jeep Renegade, Dacia Duster, Mitsubishi, o sea, muchos fabricantes grandes, tan grandes como vosotros, pero o sea, tenéis muchísimos rivales. ¿Qué creéis que pueda aportar o cómo os defendéis ante ellos? Bueno, pues simplemente como te decía antes, en el 4x4, cuando tenemos 20 o 25 rivales en el mercado, tenemos que buscar dónde encajar nuestro vehículo, como decía antes, el ADN de SOTUKI es 4x4. Todos estos rivales que has estado comentando, en las gamas medias no presentan la posibilidad de llevar 4x4 en la mayor parte de ellos, y solamente lo presentan en las gamas altas. De hecho, solamente hay un rival, que es el Dacia Duster, que es capaz de dar en sus gamas medias una tracción a las cuatro ruedas, con lo cual nos tenemos que centrar ahí y tratar de sacar todo en lo que es el 4x4 de SOTUKI. Vale, acabamos, precios. Danos, pero dinos un precio de partida y un precio que digas, a partir de aquí es un coche interesante. Sí, a ver, el precio de partida está en 17.200. 17.200 euros ya es un precio muy interesante, son 200 euros más que el más básico de los Jimny's. Ajá, vale. Es decir, el precio ya, ese está muy bien. Luego ya, eso es contracción 4x2 en el motor 1.0, la versión más básica, pero ya empezamos a hablar... Y sin seguridad preventiva. Y sin la seguridad preventiva. Ya cuando hablamos ya de seguridad preventiva 4x4 en gama media, estamos hablando de poco más de 20.000 euros. Bien. Y ya el tope de la gama son 26.500. O sea que más o menos por 20.000 euros podemos tener un coche con la calidad de SOTUKI 5 años de garantía. 5 años de garantía. Y bueno, ya que digamos que dices, merece la pena hacer un poco el esfuerzo y que ronde el 20.000. Eso es, eso es. Bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo esta atención, esta conversación y seguro que todos nuestros seguidores también. Un placer y un saludo a todos los seguidores. Muchas gracias, poco más que añadir, un placer que hayáis estado allí, síguenos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Gracias. Muy bien.